Hola familia, soy Jack y os doy la bienvenida a Gameplays Hey, algunos ya creíais que me había olvidado de Subnautica, ¿no? Pues no, volvemos a estar bajo del mar Pues sí, hemos vuelto al fondo del mar Me apetecía mojarme un rato y... No sé, construir, seguir con nuestra base submarina Seguir con nuestra base submarina No juego desde que metieron el exotraje Si veis la serie en el último vídeo Visteis como ya me hice el exotraje Y picábamos en rocas de pintal de estas grandes Mierda, mierda de oxígeno Pero después de eso metieron otra actualización Que se llamaba Criaturas Peligrosas Qué guapo es el exotraje aquí puesto Criaturas Peligrosas, sí, han llenado el océano de... De bichos totalmente indeseables Pero lo primero es coger el Cyclops Y irnos para casa Porque no sé dónde narices estoy, sinceramente Estoy por la zona de Blood Kelp Pero vamos a intentar salir de aquí Sin machacar el Cyclops Uy, se ha girado Ya se pone recto ya Pues eso, vamos para casa Mientras me voy pensando qué es lo que vamos a hacer hoy Porque hace tanto tiempo que no juego Que realmente no recuerdo No recuerdo qué es lo que tenemos Qué es lo que no tenemos Pero bueno, por el camino me voy a parar Ya que aquí no tengo prisa Ni ciclo día-noche, ni hordas Estoy tan acostumbrado ya a jugar con prisas Supongo que por eso me apetecía jugar a Subnautica Porque es mucho más relajado Es... Me paro aquí Cojo un poco de cuarzo Miro unos cuantos pescados Supongo que después de la última actualización Será un pelín menos relajado Por eso de que hay bichos peligrosos en el mar y demás Pero... Me diréis que no es mucho más bonito y tranquilo Que maldito Seven Days to Day Que me encanta, eh Seven Days to Day me encanta Pero uff, a veces me pone muy tenso En cambio Subnautica es... Relajado Paseo, submarino Que hay un tiburón ahí No pasa nada Sacamos esto y nadamos más rápido que él Cero problemas Pues eso, voy a formar un poquito Y ahora veremos qué hacemos en el día de hoy Me lleva un poco raro de FPS Así que le he bajado Algunas opciones gráficas He quitado las partículas de ambiente El placton ese que está flotando por ahí Y tal Pero que no... Que no lo notéis mucho Yo lo noto francamente en el rendimiento Así que... Mejor que vaya el juego mejor Que no, que se vea un pelín más bonito Vale, ya estamos en la base Dejadme echar un vistazo Porque no recuerdo muy bien Que teníamos un indoor aquí Sí Con sus plantas y sus frutas Y además aquí hay un acuario de... Para alimentarnos básicamente Para coger peces y cocinarlos Y aquí tengo otro acuario Criando acechantes Vale Pues... Bueno, voy a echar un vistazo A... A la pestaña de las opciones de construcción Si tengo el fabricador por aquí Sí Constructor Mmm... Bueno, voy a echar un vistazo Bueno, veo que en construcciones y eso No han metido mucha cosa nueva Así que... Yo creo que lo que toca ahora Hace tiempo que digo que hay que hacer una sala de escáner ¿Verdad? Pues mira, vamos a hacer una sala de escáner Que tampoco es tan complicada de hacer Vidrio esmaltado Dos chips de ordenador Y tres de titanio Aquí debería haber vidrio esmaltado Vidrio, por lo menos Con algún que otro diente acechante Con eso hacemos el vidrio esmaltado Y ahora a ver si tenemos chips de ordenador Y si no, pues los crafteamos en úplis No hay chips de ordenador ¿Qué pedía para el chip de ordenador? Dos de cuarzo, me parece Las placas de coral Que ahora no voy a tener Igual sí, a ver, cobre ¿Semillas? Mira, aquí hay Dos, cuatro Y la plata Como veis, material no me falta Tengo las taquillas A rebosar De material Que me falta Nada Chip de ordenador Chip de ordenador Vale, y ahora con eso Ah, y el titanio Tres de titanio me parece que eran No hay titanio en la caja de titanio Vale, tiene que haber arriba Titanio Lingotes No tengo titanio normal Bueno, pues nada Me voy a buscar titanio Si es que tampoco Hijo perra Me he llevado un bocado Me he llevado un bocado Para acercarme demasiado Al bosque de enredaderas Sala de escáner Si, ya lo podríamos hacer Lo que pasa Que la sala de escáner Requiere Energía Así que vamos a matar Dos pájaros de un tiro Uy, que me ahogo Vamos a matar dos pájaros de un tiro Vamos a hacer hoy La sala de escáner Y un reactor nuclear Que la alimente Y para ello Pues necesitaremos Más material Y probablemente Más titanio Así que Seguiré un rato Dando vueltas por aquí Vale, a ver Para la Esa nuclear Reactor nuclear Me piden dos lingotes Dos o tres Dos lingotes Tres de plomo Y uno de lubricante Lubricante no sé si tengo El plomo seguro Tres de plomo Vale, lo que voy a hacer Va a ser dejar Todo esto Que me hace falta En alguna de estas taquillas Que tengo aquí Donde el simoz En la piscina lunar Por ejemplo En la de magnetita Venga Todo para adentro Eso, eso Eso, eso Saca uno de titanio Y me mete el chip Vale, con esto Ya me podría ir a buscar Las Semillas de enredadera Para hacerme El lubricante ¿Que me las podría coger de aquí? Pues sí Que para eso planto, ¿no? Uno Dos Y tres ¿Por qué hay botiquines aquí? Flotando Pues me cojo uno Y me lo como Antes de que se lo coma El pescado Me lo como yo Vale Con las semillas Hago Lubricante Solo he cogido dos Lubricante Muy bien Pues me hará falta Me hará falta vidrio también Para hacer La escotilla de entrada Así que Creo que lo llevo todo, ¿eh? Bueno Ahora cuando coja Lo que he dejado en aquí En esta taquilla Eso, eso, eso Dos Titanio Para la taquilla Cinco Para la sala Y tres Más Para Para la sala de escáner Perdón Que no me salía Vale Y ya que estoy aquí Debería llevarme también Lo que El combustible Que utiliza La El reactor nuclear Que se llama Barra de control Se hace con cristal De uraninita Debo tener arriba Bastante más Uraninita Efectivamente Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora con esto Con uranin No No me acuerdo De los controles, ¿eh? Vale Aquí podríamos hacer Uranio Con tres uraninita Y ahora Con el uranio Hacemos Uranio Con plomo ¿Dónde hay plomo? ¿Lo subí arriba? No, lo puse aquí Donde el sim Creo Plomo Uno Y dos Y con el uranio Y plomo Hacemos Barra de control Y esto es lo que hay que meter En el reactor nuclear Para Que produzca energía Entonces A ver si no me equivoco Ya me falta plomo Vale Ahora sí Que sí Que sí Que sí Lo llevo todo La cuestión es ¿Dónde Hacemos La sala de escane Porque claro Mi primera idea Había sido hacerla aquí Utilizar el reactor nuclear Para nuestra base Y tal Pero No lo veo productivo Porque Esta zona La tenemos más que explorada Y realmente No No hay gran cosa No tengo simo Ahora no Ahora no recuerdo Si el Si el leviatán Me he petado el simo Porque no lo veo Por ningún lado Hay que hacerse otro simo No lo sé No tengo ni idea Pero no será Pero no será hoy No será hoy De momento nos volvemos Con la perla verde Que no le he dicho nada Hoy A nuestro Gran suma ¿La perla verde? ¿Cómo que verde? Que Que yo lo puse en castellano Lo juro A ver Capten Sí La perla verde Por favor Gracias Ahora sí Y Sin más dilación Bueno Espera Con alguna dilación Me voy a comer Un par de melones De estos Que estoy Inventario lleno ¿Y desaparecen igualmente? Oye Antes cuando estaba Al inventario lleno No te los dejaban coger No me gusta eso Ese cambio no me ha gustado Pues nada Claro Como llevamos el inventario lleno Voy a dirigirme a Blood kelp Que es uno de los biomas Que más me gustan Y además Donde más Materiales Valiosos Se pueden encontrar Y allí haremos La sala de escáner Y el reactor nuclear Aquí voy a plantar Yo la sala de escáner ¿Qué os parece? La construimos Muy bien Me estoy desnutriendo Claro Porque no he No me he alimentado Porque iba lleno Vale Es igual Plantamos primero aquí La sala multiusos Y ahora que tendremos espacio En el inventario Podemos ir al huerto Que tenemos aquí En el Cyclops Bendita sea la hora En que puso un huerto aquí Por cierto Si ya estoy Vale Creo que han cambiado Esa frase O es que no la había oído Desde hace mucho tiempo Vale Obviamente no hay oxígeno Aquí dentro Porque no hay energía La cosa es Meter Un reactor nuclear Aquí Joder Macho Con los controles Vale Reactor Construido Entramos en la consola Y le ponemos Una de las barras de control Voy a ver si puedo hacer una taquilla Para dejar la otra barra de control Y así solo se la ponemos Cuando se termine la primera Porque luego no puedes Eh Quitarlas Una vez están puestas ahí Ya las has Ya las has usado Para energía Y ya no las puedes Recoger Para ponerlas en otro reactor nuclear Entonces Mejor dejarla aquí Por si en algún futuro Nos hace falta Y aquí tenemos La sala de escáner Aquí está el fabricador Para las mejoras De la sala de escáner Eh Nos harán falta chips de ordenador Por lo menos Tres más Tres chips Dos de cuarzo Y uno de oro Para ponerle la mejora De alcance Y la mejora de velocidad Tiene sus cámaras Podemos Utilizar los Drones De la cámara De la sala de escáner Tienen una Distancia máxima No se pueden alejar Mucho de la sala Pero son muy útiles Para explorar Sin riesgo Alguno Porque ni Gastan oxígeno Ni pueden ser destruidas Me parece Si Si que pueden ser destruidas Por animales Pero bueno Te crafteas otra cámara Y ya está Muy bien Y aquí tenemos La lista De recursos Que podemos encontrar En las cercanías Entonces si yo ahora le doy A Por ejemplo No se Cuarzo Que debe ser de lo que hay más Aquí pone escaneando Y se pone A escanear Las cercanías Tarda un rato Por eso hay que hacer La mejora de De velocidad Mientras esto va escaneando Voy al Cyclops Un momento Porque es posible Que aquí tenga yo Material suficiente Para hacer No Me va a faltar Placa de coral Para hacer los chips Y aquí tan profundo Me parece Que no hay coral Y hongos Hay cuarzo Por un tubo Por eso me gusta Tanto esta zona Que tiene mucho cuarzo Y diréis ¿Para qué quieres tanto cuarzo? Es que estoy haciendo Un proyecto arquitectónico Submarino Que no os quiero enseñar Todavía Seguramente Lo deje Para el final de temporada Pero ya os dejo Ahí el avance De que estoy haciendo Un edificio Bastante guapo ¿Qué cojones? Eso me ha dejado Hecho mierda de vida Vale Cuidado con la zona Que hay aquí las eléctricas Y yo no lo Si lo sabía No lo tenía presente La he oído Cuando ya era demasiado tarde Bueno también En esta zona Hay mucha horanimita Con lo cual El reactor nuclear Nunca se nos va a quedar Sin energía Simplemente cuando tengamos Plomo y titanio Y también hay Piedras de estas grandes Para picar Con el Con el exotraje Incluso de cuarzo Lo cual Siempre va bien A la hora de farmear He escuchado unos sonidos Inquietantes Nos habíamos ido un poco lejos Y por poco No lo cuento Pero bueno Aquí estamos otra vez Voy a soltar Todo esto que acabo De farmear Como veis Es una muy buena zona Para coger materiales Hay diamante Uraninita Cuarzo Bueno un poco de todo Y esto supongo Que ya habrá Escaneado Vale ¿Veis esos puntos Rojos En el En el Mapa del sonar? Vale Esos son Cuarzos Como estamos buscando cuarzo He estado encontrado cuarzo ¿Qué pasa? Que si salimos de aquí O nos hemos aprendido El sonar de memoria O no sabemos Donde están Es por eso Es por eso que hay que craftear Esto Chip hut De la sala de escáner Con esto equipado En la ranura Donde tenemos el termómetro Todo lo que la sala de escáner Encuentra aquí Nos lo traslada a nosotros A nuestro hut A nuestro Visor Digamos Y lo podemos Ver Fuera de la sala de escáner Como si fuera Una baliza de esas Bosque de setas Pues nos marcaría Donde están Las unidades de cuarzo O del material Que nosotros estuviéramos buscando Como veis Es muy útil Sobre todo Si Precisáis De algún material Y no lo encontráis Pues ponéis Una sala de escáner En cada bioma O Unas cuantas Separadas Bastante unas de otras Y Con esta lista Y con el chip Pues podéis encontrar El material Que estáis buscando Vamos a dejar el vídeo Por aquí Tenemos sala de escáner Y tenemos Reactor nuclear Proveyendo de energía Y ya que tenemos aquí energía Pues podríamos Hacer aquí una segunda Base de avanzadilla ¿No? Aunque sea otra sala Con Con un macetero Y unas plantas Y un fabricador No sé Ya veremos Dejadme un comentario Que hace tiempo Que no os lo digo Y Y a mi me encanta Me encanta Que participéis Que dejéis comentarios Que Que deis vuestra opinión Que propongáis Cosas Que me digáis Oye Jack Tío Podrías Construir No sé qué No sé dónde O O hacer un Proyecto No sé Yo quiero Quiero saber Qué pensáis Qué opináis Quiero que me Que me deis el feedback Y si ya dejo De daros la chapa Espero que os haya gustado El vídeo Y dadle like Si ha sido así Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho todavía Cuidaros mucho Y Adiós Suscribíos al canal Suscribíos al canal